¿Qué es la salud de las familias? Es una amenaza muy grave contra la economía de las familias bolivianas y por eso la gran preocupación en los hogares. En este momento, aparte de la salud y el virus, es la falta de plata, la falta de trabajo y en muchos hogares la falta de comida. Esa preocupación de las familias me llena de fuerza y firmeza para impulsar y defender con todo la economía de los hogares bolivianos. Y un punto muy importante para la economía es que el gobierno sepa ahorrar. Y por eso hemos ordenado reducir tres ministerios. En lugar de 20 ministerios tendremos 17. El Ministerio de Deporte y el Ministerio de Culturas pasarán al Ministerio de Educación. Y el de Comunicaciones pasará al Ministerio de la Presidencia. Todo el dinero que se ahorre con esa reducción irá para salud y para luchar contra el virus. De igual modo, vamos a ahorrar cerrando dos embajadas. Cerraremos las embajadas de Bolivia en Irán y en Nicaragua. No tenemos nada contra esos países y pueblos nobles y hermanos que respetamos y son amigos. Pero vamos a cerrar esas embajadas para ahorrar e invertir ese ahorro en salud y contra el COVID-19. También para ahorrar y tener más dinero que se pueda usar en salud, he ordenado al Gabinete que se haga un análisis y una revisión a detalle de todos los cargos innecesarios y de todos los gastos absurdos que inventó el MAS y que eran puro despilfarro. Ese dinero será utilizado en salud y contra el COVID-19. El MAS tenía otras prioridades. Las nuestras son la salud y la economía. Pero la economía no solo es ahorro, también es impulso a las empresas, impulso a la inversión y ayuda con bonos a las familias. Por eso quiero pedir a cada familia y quiero pedir a cada empresa boliviana que iniciemos juntos y ayudándonos los unos a los otros la reactivación de la economía. Como ustedes saben, han empezado a funcionar de a poco y con cuidado muchas microempresas y muchas empresas pequeñas, medianas y grandes. A esas personas y empresas que han vuelto al trabajo, debo exigirlos que tomen todas las previsiones para evitar contagios y para evitar una nueva cuarentena rígida. Las empresas deben cuidar a sus trabajadores y los trabajadores deben ayudar en esos cuidados. Ahora, más que nunca es necesario que cumplamos de manera estricta las medidas que hemos aprendido estos meses. Lavarse las manos constantemente, usar barbijos en lugares cerrados y evitar las aglomeraciones. Por otro lado, la economía de los hogares recibirá el impulso del Plan Trabajo, un plan que durará dos años y que hemos preparado para generar 600.000 beneficiarios entre empleos directos e indirectos. También con la idea de ayudar a la reactivación de la economía, ya está en funcionamiento el Plan Salario. Un plan para dar créditos blandos a las empresas, a fin de que las empresas no despidan a sus trabajadores. El Plan Salario seguirá creciendo para ayudar a más empresas y para asegurar el empleo. Pero además de ahorrar y de ayudar a las empresas para que aseguren el empleo, estamos ayudando a las familias directamente y así lo seguiremos haciendo. Como saben, se ha dispuesto que los pagos de créditos e impuestos sigan congelados. El objetivo es dar un respiro y una ayuda económica a todas las familias. Al mismo tiempo, están los bonos. En esto quiero pedir a los ciudadanos que aún no han cobrado sus bonos, que vayan a cobrarlos. Como ya conocen, el bono universal se paga todo el mes de junio. En salud, seguiremos cumpliendo la cuarentena. Es decir, seguiremos con la cuarentena dinámica y condicionada, porque vienen tiempos muy duros con el virus. Tiempos los que ya vive el Beni Santa Cruz y como los que lamentablemente ha empezado a sufrir el chapare. A los venianos, a los cruceños y a los chapareños, quiero decirles que no están solos. Estamos y vamos a estar al lado de la gente y ayudando a las personas que sufren por la cuarentena y por la enfermedad. No están solos. Estamos con ustedes. En esta lucha, quiero agradecer a todas las familias y hogares de Bolivia por haber hecho la cuarentena. Somos uno de los países que mejor lleva su cuarentena en el continente. Y eso es porque los hogares se han sacrificado al máximo. Gracias por ese sacrificio que ha salvado vidas. Pero también quiero recordarles a los hogares que esta batalla aún no termina y que hay que seguir adelante aunque vengan tiempos difíciles. Si entre todos no hubiéramos hecho esta cuarentena tan rigurosa, en este momento el dolor fuera mucho más fuerte y el daño mucho más grave para el país y para los hogares. Entre todos y hasta hoy hemos salvado miles de vidas. Pero también en esta nueva etapa de la cuarentena, seguiremos trabajando para equipar hospitales y para comprar medicamentos, equipos de bioseguridad e insumos. Y en este tema, bolivianas y bolivianos, quiero dar la cara porque no tengo nada que esconder. Quiero pedir una disculpa de todo corazón. De verdad lamento muchísimo el caso de los respiradores. Comparto la indignación que todos ustedes sienten frente a ese caso de corrupción. La comparto milímetro a milímetro y estamos pendientes del resultado de la investigación en curso. Me comprometo ahora y con ustedes a cuatro cosas claras sobre este caso y sobre cualquier otro caso de corrupción que pueda aparecer. Uno, voy a impulsar todo el peso de la ley contra los que cometan corrupción, le toque a quien le toque. Dos, voy a trabajar sin descanso para que los bolivianos no pierdan un solo centavo por corrupción. Así lo he hecho con este caso de los respiradores. Al ordenar que Bolivia no pague ni un solo centavo de lo que tenía pendiente de pagar por los tales respiradores. De este modo, hemos evitado que la corrupción se lleve la plata de todos los bolivianos. Tres, he ordenado también que toda compra de mi gobierno sea pública y se pueda consultar por redes de parte de cualquier ciudadano. Cuatro, he ordenado una auditoría de todas las compras que ha hecho mi gobierno en salud. Todas, quiero ver cada número y voy a hacer público cada número. Al asumir este cargo, como ustedes saben, queridas familias de todo el país, me he jugado la vida junto a miles y miles de bolivianos que tienen la esperanza de construir entre todos un país democrático, justo y para todos. Y no voy a permitir ni por un segundo que cuatro corruptos empañen el esfuerzo de tanto luchador boliviano por la democracia y por Bolivia. Familias y hogares de Bolivia, vamos a seguir en la lucha. Vamos a seguir en la lucha por la salud y vamos a profundizar en la lucha por la economía de las familias. Sabemos el camino, tenemos la decisión, entre todos lo vamos a lograr. Que Dios los bendiga.